Música Hay gente que se va a ir a tomar o a quemar basura de hecho Y pues en realidad, o sea, no lo ven como un espacio que es importante, como un pulmón Sino lo ven como un espacio ahí nada más para estacionamiento, para pues tirar cosas Es una zona que ha sido muy olvidada Como se lo ha empezado a cubrir la ciudad con casas y todo Se ha dejado mucho de lado Y es una zona muy importante porque es uno de los parques más grandes que queda en Colima Entonces es un pulmón para la ciudad y cada vez lo degradan más Más allá de verlo como un estacionamiento como se usa así en tiempo de feria Que sea un espacio más para actividades recreativas e incluso de aprendizaje Es un lugar muy bonito que podemos disfrutar pues en familia Y que además, como mencionaban, es importante rescatar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!